Momento de Tecnológicamente, Jorgito ya está con nosotros, Coquito IA. ¿Cómo estás Milton? ¿Cómo vas? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué dice la tecnología? Bueno, ¿cómo dice la tecnología y la inteligencia artificial? Hay mucha gente que creerá que Coquito IA tiene en su cuarto todo tecnológico. Tu luz se prende así. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Te imaginas? Media hora sin luz. Pero tú con los pies. Bueno, es que hay algunas cosas que sí se pueden hacer. Algo que sí hay comandos de voz. O con comandos de voz. El tema de la domótica. Es muy interesante ese tema, pero la verdad que... ¿Qué cosas tecnológicas tienes? Mi computadora, digamos, es el implemento más tecnológico que tengo. Algo que sí, es que sí, es que mi computadora es como mi búnker y todo. Así te metes ahí ya. Entonces, es que tiene, digamos, lo bueno es que tengo dos monitores, lo interesante es que tengo mi micrófono, la parte de los audífonos. Es una mega computadora. Exactamente. Es una que la hicimos... Bueno, mi hermano me ayudó a construirla desde cero. Armarla. Armarla y que me permitió, digamos, para todas las cosas, el trabajo, para poder estar en redes sociales, en los videojuegos, que también es una de mis pasiones. Entonces, me permite para muchas cosas y la tengo bastante tiempo, ya son 6, 7 años. Qué buenísimo, Jorgito. Arranquemos de inmediato porque hoy no tenemos mucho tiempo, hemos tenido agenda llena hoy. Claro que sí. Y vamos a empezar con la inteligencia artificial porque, según Apple, ha hecho un estudio y ha experimentado con la inteligencia artificial y dice que puede encontrar fallas en el análisis de problemas. Así que veamos lo que dice Apple. Un estudio realizado por científicos de Apple revela que los modelos de lenguaje como GPT aún no son capaces de realizar razonamientos matemáticos complejos de manera efectiva. El estudio expone cómo estos sistemas pueden resolver problemas simples de aritmética, pero se confunde fácilmente cuando se les añade información irrelevante. Un ejemplo particular es un problema donde se indica que ciertas frutas eran más pequeñas de lo habitual, lo que confunde al modelo, a pesar de que esto no debería afectar el resultado matemático. Los investigadores concluyen que aunque estos modelos pueden parecer que razonan, en realidad solo replican patrones vistos en su entrenamiento. Aunque los avances de inteligencia artificial han sido impresionantes, este estudio sugiere que los modelos actuales aún no entienden realmente los problemas que resuelven. La investigación plantea preguntas sobre los límites de razonamiento en la IA y si estos sistemas pueden llegar a pensar como los humanos. Estamos viendo que la inteligencia artificial por parte de Apple está mencionando que puede cometer algunos errores y que permitiría esto el análisis de información extra. Algo que en este estudio ha mencionado es que Apple cuando ha probado el chat GPT directamente ha puesto unas manzanas y unas manzanas más pequeñas y ahí hubo la falla de análisis por parte de la inteligencia artificial. No sé si te acuerdas, Milton, el tema del chavo que cuando le preguntaron, ¿sabes de este problema qué pasaría si tuvieras cinco manzanas y le sumas otras cinco manzanas? Y le dije, no, el problema es que yo lo sé con peras. Entonces, algo similar pasó y curioso por parte de la inteligencia artificial que comete este tipo de problemas porque en el análisis de la información es que en algún punto se hablaba que ya la inteligencia artificial estaría pensando, pero en estos estudios que se están realizando solamente estarían cumpliendo análisis de información presentada. Entonces, por parte de la inteligencia artificial, bueno, para los seres humanos lo que en algún punto teníamos miedo es que aún no se llegaría a su totalidad del pensamiento crítico que nosotros tenemos como seres humanos. No se podría llegar a comparar con la inteligencia artificial, pero no falta mucho para que ya existan nuevas inteligencias artificiales que puedan solucionar y que puedan tener un pensamiento crítico y que ya, como hemos visto, digamos, en el ejemplo que he dado del chavo, que me pareció también bastante curioso, es que ya no diga, ya no lo sé con peras. Directamente ya lo sé con todas las frutas. Claro, entonces esa es una falencia que se le ha encontrado. Exactamente, por parte de Apple. Recordemos que Apple es la competencia de las empresas tecnológicas. ChatGPT es una de las pioneras que ha empezado a implementar el tema de la inteligencia artificial y lo ha abierto al público y ahora inclusive está lanzando lo que es la nueva inteligencia artificial, lo que mencionábamos, el O1 Review, que justamente trataban de que las personas prueben esta nueva inteligencia artificial, supuestamente que ya pensaba de un pensamiento crítico. Entonces, por el momento, como hemos visto, hay estudios que ya demuestran por parte de empresas como empresas tecnológicas que demuestran lo que puede tener las falencias de la inteligencia artificial en algún punto, pero sí, digamos, como mencionamos, es que las empresas tecnológicas ya están invirtiendo en nuevas soluciones, en investigaciones respecto a la inteligencia artificial, cómo mejorarla y cómo dar un mejor servicio a sus usuarios. Recordemos que no solamente Apple está implementando, también Microsoft, todas las empresas tecnológicas que quieren implementar el tema de la inteligencia artificial en sus modelos, en sus buscadores, en todo tipo que pueda usar el usuario, justamente una nueva alternativa que representa el tema de la inteligencia artificial con uso de datos e información a tiempo real. Qué interesante, ¿no? Y cómo se van identificando estos temas. ¿Qué más tenemos para hoy? Milton, ya para finalizar, justamente vamos a hablar con Brian Villalba, que has salido a las calles a preguntarles a las personas qué aplicaciones o páginas web utilizan en su día a día. Hola amigos de Textvisión, hoy me encuentro en la calle 21 de San Miguel para preguntar a las personas qué programas y sitios web utilizan en su día a día. Vamos a averiguarlo. Amigo, ¿cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿qué sitios web o programas utilizas en tu día a día? De WhatsApp, Facebook, Instagram, sí uso bastante chat de GPT, la verdad, porque ayuda hartísimo. Normalmente, ¿para qué los utilizas? Para que me ayude mejor en una presentación de las tareas, todo eso, especialmente en eso, digamos. De los que me acabas de mencionar, ¿cuál te ayuda más en tu día a día? El chat de GPT. ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento, o sea, te ayuda en todo, literal, te ayuda bastante. Lo que le digas te lo hace, literal, te lo hace más que todo el chat de GPT. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, ¿qué sitios web o programas utilizas en tu día a día? Eh, WhatsApp, Facebook, eh, Instagram y Telegram. ¿Normalmente, para qué? Para comunicación, aunque todo hay información. Joder. ¿Cuál dirías que es el más importante de todos los que me acabas de mencionar? Eh, WhatsApp. ¿Por qué? Me mantengo como dedicado. ¿Qué es amiga? ¿Cómo te llamas? Maya. Maya. ¿Qué sitios web o programas utilizas en tu día a día? Eh, TikTok, Facebook, WhatsApp, más. ¿Para qué más o menos utilizas estas herramientas? Ah, para publicar algunas propiedades o para publicar lo que vendo. ¿Cuál utilizas más en tu día a día y por qué? Facebook, para vender. Has comentado que tienes redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, en Facebook está mi, con mi nombre Mayita Vargas, en TikTok igual está con Mayita Vargas y... Buenas tardes amigo, ¿cómo te llamas? Eh, Diego. Diego, ¿qué sitios web o programas utilizas en tu día a día? En mi día a día utilizaría más que todo para lo que serían las redes sociales. Dentro de estas estarían Facebook, WhatsApp, eh, también para el entretenimiento TikTok y luego para otros fines más de en cuanto a lo que sería educativo, sería páginas, eh, como Google, dentro de esta ya, Chat, GPT y demás. ¿Cuál dirías de que de las páginas que me acabas de mencionar es la que más te ayuda o que más te sirve en tu día a día? Yo diría que WhatsApp, más que todo para mantenerme comunicado con... dentro del día a día. Gracias. Y agradecemos del tema de Brian Villalba que nos ha permitido estas entrevistas con los jóvenes que también responden respecto a qué páginas web, sitios web, aplicaciones se utilizan en su día a día y por qué son las más importantes. Recordemos que muchas personas el tema de las redes sociales lo utilizan justamente para la comunicación con la familia, con los amigos y también que es importante... Para el ocio. Para el ocio y también para la comunicación, digamos que algo que también nos ha mencionado que para estudiar, que muchas personas ya, eh, 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 bueno, universidades, colegios, ya tienen sus grupos de, de WhatsApp, justamente para poder mandar tareas, información relevante que utilizan justamente en su día a día. Entonces, esto es lo que utilizarían, digamos, las personas, digamos, en su día a día, Milton. Ahí está. ¿Tú en qué utilizas? Yo. ¿Cuáles son las, las que más usas? Las que más utilizo en comunicación sería la aplicación de WhatsApp, en temas de trabajo, eh, es una variedad, pero más que todo también chat GPT, para el tema de la información y recabar información alternativa. Algo que también he estado utilizando bastante es la plataforma de Steam, que es una de videojuegos, que también tienen una variedad de diferentes juegos justamente para comprar y venderlos, pero más que todo yo lo utilizo para jugar ciertos juegos. ¿El vicio? El vicio. El vicio. El entretenimiento. Pero hay que saber equilibrarlo, eso es lo importante. Claro que sí. Que usted vaya a saber manejar y utilizar las redes sociales, ya sea WhatsApp, Facebook, TikTok, temas para la universidad, el chat GPT y otras, siempre saber cómo utilizar las mismas y no dejar que ellas prioricen tu día, no roboticen, que al final es lo que están haciendo. Gracias, Jorgito. Milton, muchas gracias. Mañana estaremos con más detalles, ¿eh? Claro que sí, y bueno, a toda la población, gracias por siempre darnos la bienvenida. Y bueno, solamente me despido con esto, felicidades mamá, es tu cumpleaños y te agradezco por todo lo que eres y gracias. Qué lindo, también nos sumamos a esa felicitación entonces. Y así cerramos esta edición informativa, como siempre agradeciéndole a usted su sintonía. Quédese en sintonía de Avia y A la Televisión. Permiso, buenos días. Gracias. 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 Gracias.